Guillermo Hernán Gómez Hewell, 18 años, 2'09 de altura. Un portento físico y una de las grandes esperanzas de la cantera del Real Madrid y del baloncesto español. Comenzó jugando al fútbol, pero pronto vería que con su altura le convenía más dedicarse al baloncesto, lo que alegró mucho a sus progenitores, ambos exjugadores. Su padre, Guillermo Hernán Gómez, también jugó en el Real Madrid y debutó con el primer equipo. Su madre, Bonnie Hewell, es una de las leyendas de nuestra selección femenina, con la que conquistó el oro en el europeo en 1993. La herencia de sus padres no podía llevarle a otro sitio mejor que al mundo del baloncesto, iniciándose en las rozas, aunque pronto concitó las miras de otros equipos. El Real Madrid le llamó en su primer año de cadete para que acudiese a entrenar con ellos. En la temporada 2008-2009 comienza la andadura de Billy en el equipo blanco. Me acuerdo hasta el primer día que apareció. Billy Jovan en las rozas. Yo creo que había jugado el año anterior, era como diciembre de que él fuera cadete de primer año, es decir, tendría 15 años. Y bueno, nosotros estábamos en dinámica de traer jugadores, hacer entrenamientos y Luis Moreno, que era entonces el responsable de scouting y de categorías del área de iniciación del club. Me dice, oye, tenemos un niño grande y tal, un poco gordo, lleva poco tiempo. Y bueno, cuando llega al entreno aparece bastante más gordo de lo que yo imaginaba por un niño gordo, con un peinado inadmisible, como con rata por aquí y tal. Y bueno, pues viene allí y le damos la ropa y tal, y empecé a entrenar. Y parece bastante evidente desde el primer momento que estamos ante un jugador especial. Yo recuerdo que a mitad de entrenamiento le digo a Luis, dejaos de buscar nada más, esto es lo que necesitamos. Pues yo recuerdo mi primer entrenamiento, pues sobre todo con muchísimos nervios. No sabía el nivel que era pasar de la ropa al mismo nivel al Real Madrid, que es un nivel extraordinario, y la verdad es que estaba con bastante nervios. Llegué y me jodaron todos los compañeros y me pasó muy rápido. Pues recuerdo que tenía un poco de pavor cuando entró y era muy tímido, pero bueno, éramos muy sociables nosotros, entonces acostumbró fácilmente al equipo. Le dije a todas mis amigas que iba mi hermano en el Real Madrid y me chuleó un poco porque me hizo mucha ilusión. Le veíamos ilusionado, estuve el verano aquí fuera preparando físicamente que se iba a correr por ahí y la verdad que se lo merecía, había estado trabajando mucho con las rozas y yo sabía que iba a dar un salto de calidad con el Madrid y estuvo muy bien. Hombre, a mí me llenó de ilusión porque siempre me gusta el Madrid y porque yo jugué allí, pero lo que más me interesó fue primero que se fijaran en él, que estuviera un tiempo entrenando y que luego cuando le hicieron la renovación de la ficha, pues lo que más me atrajo fue que ahí iban a preocuparse de él y segundo, como le dije, que lo importante no era entrar, sino mantenerse, luchar. Ahí va mucha gente que son muy buenos y que, bueno, pues cada año hay una limpia o una selección, como lo quieras llamar. Tras realizar esta temporada un trabajo específico, el Real Madrid confió en él y pasó a formar parte del KDTA, con el que quedaría segundo de Madrid y sería elegido el mejor jugador de la Final Four. Fue una alegría porque no sabíamos si tenía cabida en el equipo, él estaba todavía muy verde, pero la verdad que siempre, no es porque sea su madre, pero siempre he tenido muchas esperanzas en él y, bueno, la verdad que fue una alegría, una alegría que contaran con él y que apostasen por su futuro, ¿no? La apuesta estaba bastante clara, ¿no? Es decir, de hecho yo creo que ese año nos costó un poco también que los jugadores, pues dentro del equipo fueran entendiendo la entrada de Guillermo en una importancia, ya que, bueno, manteníamos el bloque, había tres chicos que habían estado subidos y metíamos a Guillermo. Y lo que pasa es que fue una cuestión de meses, luego Billy y él ya solo, solo por rendimiento, ya estuvo bien. Y luego es cierto que tuvo un gran rendimiento durante todo el año, con momentos extraordinarios, el, el, recuerdo perfectamente el sector que jugábamos, el intersector que jugábamos, que ganamos. Fue un sector espectacular, posiblemente los mejores partidos que yo he visto con su vida a nivel de categoría, libra por libra, ¿no? Y luego tuvo días duros que también le han, le han ayudado seguro. Es, es, nosotros perdemos un partido en Campeonato de España contra dos jugadores africanos mucho más grandes que él, donde Guillermo hace cero de once tiros. Esto le, 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 yo creo que él es un tío inteligente y le debió servir para aprender y para solucionar estas cosas. También nosotros manejábamos una curiosa estadística, que nosotros no perdimos ningún partido en el que Billy hizo menos de quince tiros. Y ese día hizo once, perdimos. Bueno, teníamos el mejor equipo, por no decir, el mejor equipo y tuvimos una dura derrota contra Font Labrada, pero Billy estuvo muy bien en todos los partidos y fue nombrado MVP de la final. La verdad es que fue un año también muy especial, porque fue el primero en el Real Madrid, quedamos sus campeones de Madrid y bueno, la verdad es que fue muy bonito esa final de juego y tengo buenos recuerdos. Y bueno, la verdad es que ese año fue bastante positivo porque tuve muy buen entrenador, que fue Pichet, y mejoró bastante durante ese año. Este buen año en el Real Madrid le lleva su llamada por la selección. La Federación Española de Baloncesta apostó por él y debutó ese verano como internacional. La temporada siguiente volvería a estar en la Casa Blanca. Ahora ya como junior en el equipo en el que destacaban Dani Viez o Jorge Sanz, entre otros. Él había estado ya en la temporada anterior, haciendo trabajo junior en muchos partidos y bueno, la entrada en dinámica de compañeros, no hay ningún problema, aquí la gente se va bien, también tampoco teníamos una referencia tan clara, estaba Julen Olaizola con nosotros, como con otra referencia interior, Julen es un tipo extraordinario con un corazón enorme. Que te viene muy bien esto cuando llegas, que el tío con el que te vas a estar pegando durante todos los entrenamientos, literalmente, sea alguien también que te va a aportar mucho. Entonces Guillermo, que es una esponja en este sentido, fue bastante fácil. Y para mí hizo un muy buen año el año anterior, también con las cosas de jugadores jóvenes que tienen altibajos. Billy, como jugador que ha empezado a jugar tarde, pues desde luego llega un equipo formado con gente que lleva más años compitiendo y entrenando y él se va adaptando poco a poco. Él ya empieza a dar muestras de su categoría, pero claro, todavía estaba en el año pasado, cuando empezaba la temporada, pues estaba en dos metros tres centímetros, a lo mejor dos metros cuatro, y físicamente estaba bastante poco por hacer. Entonces, bueno, pues le costaban desplazamientos, le costaba intensidad, le costaba ciertas cosas, pero al mismo tiempo tenía una facilidad innata para resolver cosas que otros no lo hacen. Puede meter canasta con cualquiera de las dos manos, envergadura, bueno, tiene talento, en definitiva. Entonces, fue en progresión, pero bueno, sobre todo ha tenido que ponerse físicamente para poder estar a la altura. Bueno, la verdad es que el primer año de junio fue un año bastante duro, ¿no? Por eso es el primer año, tienes compañeros y rivales segundo año. Y la verdad es que fue un año también en el que mejoré mucho, tanto individual, como física, como persona. Y fue un año bastante bueno. Tenía muy buenos compañeros, los que ahora ya son senior y a los que se les echa de menos. Su primer año como junior, Billy progresó mucho físicamente, algo que le llevó al europeo 18. En él se colgaría el oro junto a una selección que hizo soñar a la afición del baloncesto español. Entramos en la temporada 2011-2012. Es la pieza central del equipo junior madridista dirigido por Carlos Losada, con el que ha sido campeón por segundo año consecutivo. Fue uno de los jugadores destacados de esta Final Four, donde protagonizó duelos apasionantes frente a Torrejón o a Sefa Estudiantes. Y todo ello pese a las molestias en el tobillo que arrastraba desde el torneo de Mannheim, donde se proclamó campeón con la selección. Ha sido bastante positiva. Creo que hemos estado a un buen nivel. Tanto hemos jugado muy bien, hemos defendido bien y hemos ido de menos a más. Y yo creo que el mejor partido sin duda fue el domingo contra Estudiantes. En la Final Four la he visto bastante bien. Contra el Torrejón el viernes estuvo bien contra Musa, que es otro portanto físico de su categoría. Y contra Estudiantes la verdad que lo hizo bastante bien. Contra su compañero Sebas. Y ha estado muy bien en la Final Four. Un poco con los tobillos mal, porque se tiene que cuidar. Venía de manja y sin descansar. La Final Four la he visto bien. Lo único que vino muy cansado de Mannheim. No tuvo tiempo para recuperar. Y la verdad que los tobillos le pasaron facturas. Vino con un tobillo muy mal de Mannheim. Y el problema es que el viernes contra el Torrejón se torció el otro. Y ha estado un poquito mermado físicamente. No ha podido jugar como hubiese querido. Pero yo creo que ha estado bien. Yo creo que los dos partidos contra Fuenlabrada jugó poquito. Lo estuvieron reservando un poco más. Pero ahora dos partidos importantes contra el Torrejón y Estudiantes. Estuvo realmente bien para el dolor de tobillos que tenía. Bien. Lo he visto bien. Lo he visto con ganas. Lo he visto más tranquilo. Lo único que tampoco estaba al 100% como él seguramente que le hubiera gustado. Estaba con su tobillo un poco rinqueante. Pero bueno, bien. Yo creo que aportó calidad. Y en momentos puntuales pues fue bastante interesante su aportación. Estudiados. Venía de Mannheim con uno tocado. Y bueno, el viernes contra el Torrejón tuve la mala suerte de que pisé y me torció el otro. Y bueno, estuve todo el viernes con el pie, con el fisio. El sábado también. Y me trajeron un poco pero no pasa nada. Cuando juegas una final fue no tuve nada. Pues lo he visto muy bien luchando. Y también lo he visto muy feliz cuando ganaron. Y mojando a los entrenadores y a esos. Pues me alegro mucho. En su última etapa en categoría junior ha tenido oportunidad de trabajar con el primer equipo bajo las órdenes de Pablo Lasso. Quien sigue muy de cerca la evolución de la cantera. Es una cosa que ya vamos hablando con Pablo Lasso de antes de la temporada. La evolución desde el primer equipo es muy cercana. Sobre él es de los jugadores de más proyección es evidente de nuestra cantera. Y bueno, hemos visto el momento después de la Copa del Rey que podía ser un buen momento también para él. Porque estaba entrenando realmente bien. Entonces fue un poco un premio. Y al mismo tiempo decirle que esto está ya cada vez más cerca. Y bueno, disfrútalo, aprovéchalo y sobre todo no te descuides nunca y trabaja esta final. Entiendo que dentro del proyecto de club y también con la llegada de Pablo Lasso, el hecho de que los jugadores vayan hacia arriba está siendo bastante fácil. Entendía también como, oye, que es que esto es bueno para todos. Guillermo lleva bastante tiempo trabajando para eso. Estaba dentro de lo probable que subiera a hacer un entreno. Estaba también dentro de lo probable que no lo hiciera. Yo personalmente veía que podía entrar este año y que podía hacerlo. Lo que pasa es que esto es el principio del principio. O sea, es decir, hacer un entreno con el primer equipo no debe ser una meta. Físico, talento, inteligencia, humildad. Son muchos los adjetivos que pueden calificar a Billy Hernán Gómez. Pero una cosa está clara. El futuro del baloncesto en España puede estar en sus manos. Pues si trabaja, yo creo, él es un jugador que es un luchador, un trabajador nato. Y si sigue así, yo creo que no tendrá límite. Puede mejorar en todos los aspectos y puede llegar donde él quiera. Uff, yo no le pongo límite, ¿no? O sea, la ACB, la NBA, no sé. Es depende de cuando trabaje. Si trabaja mucho, va a llegar todo el dato que él quiera. Bueno, yo creo que el límite es el que él se ponga, ¿no? Yo creo que físicamente es muy fuerte y tiene muy buena aptitud y muy buen físico. Y yo creo que el límite está donde él quiera llegar. Yo creo que no tiene límites. Va mucho en la suerte, en el trabajo, por supuesto. Y un jugador que puede estar cerca de 2-10 con ese talento, yo creo que no hay límites. El límite es un poco la vida donde te pone y lo que te has trabajado y la suerte que tengas en el camino. Él es capaz de controlar su cuerpo a niveles realmente sorprendentes para un jugador tan grande, realmente sorprendentes, pues sí reúne ese tipo de características. Otra cosa es que tú cuando llegas a tener la oportunidad de dar el paso que es el paso, estés preparado mentalmente para darlo. Y eso va a estar en sus manos. Yo creo que va a estar, pero cuando esa situación se dé, él tendrá que saber que hay que currar, hay que currar, hay que currar. Y que no solo no has llegado, sino que es que empieza tu camino. Es decir, que ese es el momento donde él tendrá que verlo. Ahora, yo personalmente, yo soy muy optimista, muy optimista.